Hola, soy Jordi Pujolá, escritor español en Islandia. En mi artículo que encontraréis en mi blog, escritorislandia.com, os explicaré la aventura de viajar en invierno a los fiordos del oeste, la parte más agreste de Islandia. Es muy divertido porque tenéis nieve asegurada, es una de las zonas en las que hace peor tiempo, frío, pero el paisaje es muy bonito y es algo muy auténtico. Está fuera de la carretera número uno y no está al alcance de todos los turistas, lógicamente que tienen muchas cosas por ver en Islandia. Para un segundo viaje, un tercero, quién sabe, os espero en mi blog. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!